¿Para qué se quiere tanto en esta vida? Si querer o no querer siempre es igual Si nos entrega una mujer con alma y vida Tarde que temprano amargamente ha de llorar ¿Para qué se quiere tanto? ¿Para qué? Si el amor es falsedad, es ilusión Que nos hace llorar y padecer Que nos entierra muy ligero el corazón Yo que tengo experiencia, te lo digo Y que tantas mujeres conocí Recibe mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es enterrar el corazón Porque tengo experiencia, yo lo digo Y que tantas mujeres conocí Reciba mi consejo, buen amigo Ellas aman y después hacen sufrir ¿De qué sirve entregarse con locura? Si en pago se recibe una traición Amar es un dolor, una tortura Amar es enterrar el corazón